¿Qué tal amigas, amigos? Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable, eso es en Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas AcentoTV.do y Acento.com.do y en todas nuestras plataformas y redes sociales. Hoy nos toca conversar con el doctor Juan Miguel Pérez, sociólogo, etnógrafo, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y yo digo que tiene un ojo clínico para ver lo social, lo político, desde un ángulo crítico un tanto diferente. ¿Qué tal, Juan Miguel? Muy bien, Gustavo. Aquí sobreviviendo esta resaca electoral. Bueno, a propósito de eso es que quiero conversar contigo. Uno nota, quienes no somos los expertos como ustedes los académicos, que ciertamente el país venía acumulando un hastío, un hartazgo de la modalidad peledeísta de ejercer el poder. Y al mismo tiempo con el laborantismo político tradicional, creo yo que hubo un segmento importante de la sociedad que dijo hay que aprovechar esta coyuntura y provocar, tratar de incidir con algún tipo de cambio. Y ahí vimos que además del aspecto de presidencial o municipal, candidaturas, incluso en lo municipal, candidaturas por ejemplo como la de joven Mario Sosa, en lo congresual candidaturas como la de joven José Horacio Rodríguez, y la de la propia Faride, que aunque está en un partido tradicional, sus planteamientos resultan novedosos. Mi pregunta es, ¿qué tanto de cambio real puede traer este cambio de administración en el Congreso, en las alcaldías y en el Ejecutivo? Bien, bueno Gustavo, tú sabes que la sociología se ha encargado por mucho tiempo de hacer un contrapeso a lo que denominamos en ciencias sociales la historia oficial. Por mucho tiempo la historia de las naciones se redujo a la historia de los grandes nombres, de las figuras que hacían prominencia, dejando a un lado y en detrimento de la historia, de la microhistoria, de la historia local, de la historia de la gente que usualmente no es tomada en cuenta, la gente del común. Y precisamente esa mirada a la realidad actual desde abajo, es lo que nos puede dar frescura en la comprensión de los eventos. En nuestro país, la historia, como en otros países, incluso fue Allende que lo dijo, la hacen los pueblos. Y hay una frase interesantísima de Víctor Hugo en Los Miserables que se refiere precisamente a que son los restos del mundo lo que al final hacen al mundo. En nuestra coyuntura electoral, te voy a poner el ejemplo a partir de un símil con el béisbol. Quienes se sientan en el plato y dan el honrón y ponchan al bateador con los jugadores. Y tú puedes ser el dueño del equipo, que es el que contrata, el que trae los refuerzos, el que va a dar la rueda de prensa, el que paga. No, y sobre todo el que recibe los dividendos. Sí, sí, paga bien, pero gana más. Exacto. Y la rueda de prensa va a ser contigo y tú vas a levantar el trofeo. Pero al final son los peloteros. En una democracia o en un sistema político como el nuestro, quienes dan el batazo, la fuerza en la gente, el día de las elecciones, al menos el día de las elecciones. Entonces, en el actual panorama político, esta victoria es del pueblo dominicano que la quiso así. Y no exclusiva de como la mayoría de cronistas de nuestra época postulan que ha sido fulanito o fulanita. En realidad, quien ganó aquí fue la mayoría de sentimientos que se expresó a través del voto de la gente. Entonces, ¿qué sucede? Mira. Los partidos políticos. Tú lo sabes, duran los cuatro años de ejercicio proselitista con dos años más o menos calmado. Donde realmente la oposición la hace el periodismo. Luego viene un año de negociaciones internas, de relanzamiento de la actividad política, pero desde el plano interior, ¿no? Ya para los políticos profesionales. Y se deja unos últimos meses de campaña para tratar de ir a convencer a la gente de que tú eres la mejor opción entre las que están. Pero eso es muy poco tiempo para tú decir que el triunfo es tuyo. El triunfo es de la gente que canaliza su triunfo a través de determinados exponentes, determinados intérpretes. Entonces, todo eso, lo que yo estoy tratando de decir es reequilibrar un poquito el protagonismo del pueblo dominicano. Y digo eso porque una vez más se expresa y se ratifica que el pueblo dominicano hasta ideológicamente ha estado a la vanguardia del comportamiento cívico y político, a pesar de todo, incluyendo a la clase dirigente. Entonces, el pueblo dominicano, ¿tú piensas que tomó la decisión de que tenía que provocar un punto de inflexión en este momento? Y decir, esto se va, vamos a ver. Claro, y están así. Por supuesto. Y la prueba de eso es la prácticamente unanimidad con la que se expresó en las elecciones congresuales de alcalde, municipales y presidenciales. Es decir, esta ola que incluye a personas que no son del PRM, si hay un denominador común, es la oposición al PLD. Es decir, ¿cómo tú explicas que haya una variedad extraordinaria, incluyendo gente que venía del PLD, como la fuerza del pueblo, que ganó algunos escaños, incluyendo una senaduría posible? Todo eso es precisamente por la voluntad del pueblo dominicano de salir del PLD. Ese es el denominador común. Digamos que ese es un primer paso que el pueblo decidió que debía darse. Ahora, ¿cómo esta nueva administración que vendrá pudiera agenciarse, continuar con ese apoyo popular o incluso legitimarse más y ganar más apoyo en la ciudadanía? Mira, recordemos que esto viene de un proceso de construcción. Las crisis son momentos, y eso las grandes civilizaciones y sus sabidurías nos han enseñado mucho. Las crisis son los momentos de mayores aprendizajes. Y el pueblo dominicano vivió la crisis de, como tú muy bien dijiste, de la forma de gobernar del PLD. Es decir, servidores públicos que se sirvieron a sí mismos y que desdeñaban lo público a los públicos. Y entonces ese desdén por lo público y los públicos, la gente los resintió, no solamente porque vivía la diferencia, sino porque vivía la indignación de la impunidad, la indignación del bulto fallante y movimiento. La indignación de una serie de escándalos que pasaban inadvertidos por las instituciones que estaban, que tienen la misión de perseguir eso. Entonces hoy el pueblo dominicano se expresó en las urnas no por nadie, en esencial. O sea, o lo hizo, pero antes que lo hiciera por alguien, lo hizo contra alguien y no solamente contra los que estaban, sino contra la forma de hacer política. Porque realmente la clase política, como hemos dicho en otras ocasiones, se parece más entre sí que lo que se diferencia. La gente piensa más diferente a la clase política que lo que la clase política se diferencia entre sí. Entonces, si tú tienes una propuesta política que no es tan diferente a la cual se está buscando salir, lo que quiere decir es que hay una crítica a la forma de hacer política, no tanto al contenido. Bien, pero... Entonces, eso nos deja... Lo que te decía era qué tanto puede la nueva administración, no sé qué tan consciente está de eso, de qué le posibilitó vencer al PLD. Y qué tan consciente está que si quiere fortalecerse en cuanto a ganar o mantener ese apoyo popular que recibió por esta coyuntura y ganar legitimidad, ¿qué debería hacer? Porque esos amores pueden acabarse mañana. Es decir, el movimiento social y todo eso puede decir, espérate, no fue para eso que te elegimos. ¿Cómo pudiera agenciarse mayor legitimidad? Claro. La clase política tradicional, y la que subió al poder ahora es esencialmente tradicional, peca de confesar muy temprano sus condiciones profundas. Y lo que nosotros hemos visto es que continúan hablando del triunfo de Luis Abinader. Incluso Luis Abinader se ha distanciado un poquito de auto... asignarse el protagonismo de ese triunfo. Ha hablado de que ha sido una oportunidad que le ha brindado el pueblo dominicano. Pero muchos jerarcas de ese partido que hoy asciende al poder se han expresado tal vez con buenas intenciones, pero con la retórica de siempre. Nosotros ganamos. Ganó el pueblo dominicano. Y si tú se aferras a la primera retórica, a la vieja, a la que se autoadjudica el triunfo como de un partido, tú necesariamente vas a incurrir luego, muy probablemente, en la idea de que porque tú ganaste, tú tienes derecho a todo. Cuando aquí, y eso lo he puesto incluso en las redes sociales, el triunfo es tan amplio que lo que manda hoy es abrir un proceso extraordinario, y yo diría inédito en lo que corre de historia republicana, de conversación democrática. Porque lo que la gente ha pedido hoy... Conversación democrática. Exactamente. Bien, por favor, Juan Miguel, te pido tu anuncia para ir a una pausa, para que entremos en más detalle sobre esa posible conversación democrática. Vamos a la pausa primero. Con el doctor Juan Miguel Pérez, socióloga, etnógrafo, profesor universitario, estamos conversando sobre la presente coyuntura política a raíz de las últimas elecciones. Entonces, conversación democrática, tú piensas que es lo que debe abordar o deben abordar las autoridades recién electas hacia la población. Ya una vez, Juan Miguel, cuando comenzó el gobierno de P.L. de Leónel Fernández, propuso algo llamado diálogo nacional. Incluso se gastó muchísimo dinero, se hicieron muchísimas reuniones, se imprimieron unos libracos grandísimos, pero luego eso se olvidó. Tú no temes que ocurra lo mismo ahora si se hace eso. Por supuesto que ese ejercicio era para reproducir las estructuras existentes. Era sencillamente habilitar una especie de simulación de diálogo en la que se escuchaba y luego se iba a decidir a otro lado. No es eso lo que tú planteas. No, de lo que se trata aquí es modernizar la vida pública para que la gente pueda tener acceso, según sus condiciones, a la política y a la toma de decisiones que la política está supuesta realizar. Es decir, no puede ser que la política sea únicamente en este país consultar a las personas una sola vez cada cuatro años. No puede ser que la política sea exclusiva de una clase dirigente profesional de lo político. No puede ser que los partidos políticos con sus estructuras mastodontes tengan el monopolio de la acción política. Eso no puede ser. ¿Cómo podemos cambiar eso? Porque, bueno, de muchas maneras en el mundo, habilitando la posibilidad de que la gente pueda interpelar al poder político, incluso pueda revocar corriendo el mandato. Segundo, fiscalizar de una manera más rigurosa los hechos políticos de los políticos en el poder, habilitando la posibilidad de tener más acceso a formas de organización local, por ejemplo, porque que se la ponen en China a una junta de vecinos que quiera transformarse en instancia política. Lo hemos visto. Es muy rígido el sistema. Suele ocurrir, Juan Miguel, que los grandes partidos han estructurado precisamente para perpetuarse en el poder. Algo como lo que ocurrió hace ya varias décadas en Venezuela. Sí, suele ocurrir, sobre todo cuando viene un cambio de administración, que dicen, bueno, tal cosa es un problema de toda la sociedad, no solo de quienes gobernamos. La gente debe ayudar, pero lo que pasa es que, ¿cuál es el mecanismo para que la gente pueda realmente cogobernar, ayudar, incorporarse? Por ejemplo, ahora mismo hay un anhelo reiterado. Una de las razones que llevaron a la derrota del PLD es la corrupción, es la impunidad, esas son razones. Y hay mucha gente advirtiendo al nuevo gobierno que si no envía señales tempranas en ese sentido, de que de verdad, con seriedad se va a investigar y que no se permitirá la impunidad, pronto habría un divorcio entre ese segmento de la población que dio un voto crítico, diciendo, le voy a dar una oportunidad, pero cumplan con esto. Hay voces ya que se están advirtiendo en ese sentido. ¿Cómo podría la gente, por ejemplo, o se le podría a la gente desde la administración del Estado decir, acompáñenos, pero esta es la forma de acompañamiento de igual a igual? Mira, en primer lugar, nosotros vamos a tener cuerpos legislativos y cuerpos dirigentes en la administración del Estado que se parecen muy poco a lo que es la gente, desde el punto de vista sociológico. Tú tomas el mapa del Senado actual, del electo y del probablemente electo en la Cámara Baja, y te darás cuenta que son élites, que son élites esencialmente masculinas, pertenecientes a una tradición política conservadora en esos partidos, que son gente que tiene mucho dinero, y que son gente que no son del común. ¿Verdad? Entonces eso te produce una distancia social. ¿De entrada? Claro, porque primero, los intereses de los humildes no están ahí, no están representados. Tú puedes transferir tu prestigio, tu capital político y hasta tu sensibilidad para hacerte un vocero de los humildes, en el mejor de los casos. ¿Verdad? En el mejor de los casos. Pero aún así, tú no tienes todos los conocimientos de vida que te vincula de manera orgánica, umbilical, a esas condiciones de vida. Entonces no es tal representatividad. Y eso merma el carácter supuestamente democrático de un hemiciclo, donde está representada la gente. Pero está representada en estadística, la representación es la simulación en pequeño, a una escala menor, de exactamente lo que tú encuentras en un universo más grande. Entonces, hoy en nuestro país, las clases humildes están excluidas de los puestos de decisión. Y eso es lo que hace o que no se tomen en cuenta los intereses de los de abajo o que cuando se toman en cuenta, entonces las políticas públicas que se diseñan para ellos no son eficaces porque no se parecen a ellos. Porque un ejercicio de etnocentrismo, es decir, cuando alguien preñado de buena voluntad quiere hacer algo por ti, pero cree que tú eres igual que él, entonces tú vas a tomar, privilegiar tus formas de ser. Y vas a hacer una política pública. Aunque no lo hagas de mala fe o aunque intentes hacer las cosas de buena fe. Exactamente. Tú que hablas de la historia oficial, teóricamente la democracia representativa pasa por un proceso de legítima, se supone, representación. Es decir, un grupo de ciudadanos o ciudadanas dice esta persona yo creo que es coherente, es sincera, lo voy a votar para que me represente. Pero de ahí a que la representación en la realidad se dé, hay un trecho muy amplio. Exactamente. Entonces yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros actualmente tenemos un presupuesto, ponle tú, de 100 millones y ¿por qué es importante que haya democracia para elegir qué hacer con esos 100 millones? Porque esos 100 millones, si tú lo utilizas de acuerdo a lo que los más vulnerables necesiten y se expresen esos vulnerables, tú le vas a dar prioridad a ellos. Es decir, la democracia no es un antojo. La democracia suele ser un ejercicio de optimización porque se utiliza los pocos recursos ante las necesidades infinitas privilegiando a quienes más lo necesitan. Pero para eso, eso que lo necesitan, tienen que tener voz. Porque si no tienen voz, entonces se privilegian otros intereses y se adoptan otras medidas con esos 100 millones. Vamos a otra pausa. Cuando retonemos, quiero provocarte con una pregunta sobre lo que es o no es democracia, Juan Miguel. Vamos a la pausa primero. Yo creo que he coincidido con el doctor Juan Miguel Pérez en algo. Él lo ha venido planteando de una manera, como académico que es. Entonces, siempre he creído que la democracia que se nos describe en los manuales, que se nos ha enseñado en las aulas universitarias, es tan utópica como han sido y fueron otros sistemas sociales que se proponían. Por ejemplo, todo el mundo está conteste hoy que socialismo hubo y hay muchos y que sigue siendo utópico lo que se pensaba que debía ser. Pues igual la democracia, ¿verdad? Hay cualquier tipo de democracia en el mundo. Pero yo creo que no hemos visto una que haya satisfecho el planteamiento propuesto teóricamente de equidad, igual participación, igual oportunidad. ¿Tenemos realmente algo de democracia en República Dominicana? Claro que sí. Tenemos la democracia para los ricos. Y Juan Bolívar Díaz escribió incluso un artículo muy interesante con un título extraordinario, La pobre democracia de los ricos. ¿Por qué? Porque aquí los votos que se toman en cuenta en términos de opinión pública, en términos de respeto de las leyes, en términos de garantía de los derechos económicos, sociales y políticos que consagra la Carta Magna, la Constitución de la República, ¿a quiénes se les respeta? A los que tienen el dinero de poder pagarlo, de poder financiarlo. Tú tomas la Constitución de la República y es una violación permanente esa Constitución porque tú te imaginas que tú estás leyendo un libro de ficción porque eso no existe para las grandes mayorías. Bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de la justicia. Se supone que dice, bueno, toda persona acusada tiene derecho a la defensa y a un juicio justo, pero lo primero es que un buen abogado cuesta muchísimo dinero. Aquí se sabe que las mejores oficinas... Para tú solo dejar que estudie en tu caso, hay que depositarle un millón en las manos. Y eso no lo puede hacer... Y eso pasa en la educación. Igual. Eso pasa en la educación. ¿Entiendes? Es tu diploma el que te va a otorgar la conexión y tu mundo social el que te va a vincular a posibilidades más o menos probables de conseguir un trabajo de acuerdo a las capacidades que esa escuela u otra se puede proveer. Mira, tú tomas todos los derechos sociales. Por ejemplo, el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda. ¿Entiendes? Y eso queda como una letra muerta. Yo le estaba explicando a una persona recientemente lo que va a ser un legislador para la gente de Capotillo. Allá no llegan las leyes que no sean para castigar. Allá únicamente llegan los represores del Estado. Aquellos que hacen respetar las leyes. Pero respetar las leyes para castigar a los de abajo. Es decir, que para un infeliz de los alcarrizos o del almirante, las leyes, lo que haga un legislador, tiene muy poco que ver con su vida diaria. Primero porque sus prioridades son otras a las que estas personas están tratando de ordenar allí. Y segundo, que cuando viene a llegar la ley en su aplicación concreta, habrán pasado ya varios años y cuidados y décadas. Mira ese derecho al agua potable, por ejemplo. Donde hay un 50% de los dominicanos que no les llega. Entonces, eso está escrito en la Constitución. Eso es democracia. Bien, ¿cómo pudiéramos...? O cuando tú tienes la vulnerabilidad de la policía, por ejemplo, que debe hacerte respetar tus derechos, y tu integridad física, y no te la respetas. La mayoría de los casos, lo que hace es que maltrata a las personas. Juan Miguel, ¿cómo pudiera la sociedad dominicana, el pueblo dominicano, tratar de presionar, luchar, para que nos vayamos acercando a eso que yo digo que es una utopía mundial, de que de verdad tengamos democracia, o que nos acerquemos a lo que se parezca más a una democracia? Mira, las personas que como tú y como yo pertenecemos a las clases de privilegiados, tenemos una gran responsabilidad, porque tenemos el tiempo y los recursos, más allá de la sobrevivencia material, para poder dedicarle esfuerzos, precisamente a modernizar esa vida pública. Te voy a poner un ejemplito. Se vive diciendo, como tú decías muy bien, de que es la gente la responsable y no la clase dirigente. La clase dirigente tratando de desresponsabilizarse de la calamidad social que vive este país desde hace ya cinco décadas, ¿no? Y entonces dice que hay desidia de la gente en la política, y es con razón. Cuando tú te vas y conversas con la gente, te das cuenta que la gente ha renunciado a su interés en la cosa pública, porque la cosa pública se parece muy poco a sus agobios. Porque la cosa pública se ha interesado muy poco. Está cansada de engaños y atropellos. Pero además, para tú interesarte por la cosa pública, tú tienes que tener los medios para hacerlo. ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿a qué hora son las sesiones del Congreso? ¿Se le explicó lo que era un Congreso? ¿Se acerca el Congreso a la gente? ¿Se parece ese Congreso en temas y en prioridades a lo que vive la gente? No. Entonces, te ponen primero una serie de limitaciones físicas y otras intelectuales, precisamente para mantener al margen de la cosa pública al soberano, al pueblo, al constituyente, a ese que supuestamente es la base en la que reside el poder político de este país. Juan Miguel, muchísimas gracias. Siempre es muy interesante conversar contigo. Volveremos más adelante a conversar en la medida que se vayan dando los acontecimientos, cuando ya esta meditación tome posesión, las primeras señales que envíe, porque siempre es bueno mantener ese ojo crítico sobre lo público. Muchas gracias. A ustedes también, amigas y amigas, gracias. Y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!